Secretaría Local de Salud investiga las causas de intoxicación de niños de CDI Nación Mi Poesía en Valledupar y así tomar las medidas pertinentes. Bueno, desde ayer cuando fueron notificados los primeros casos, la Secretaría de Salud desplazó a los equipos de vigilancia epidemiológica y seguridad alimentaria para hacer inspección de los casos que se habían presentado aquí en este CDI Nación Mi Poesía en el barrio Los Milagros. A la fecha de las 8 de la mañana del día de hoy, han sido reportados 77 casos de niños que han solicitado la asistencia médica hospitalaria. Afortunadamente no hay ningún caso grave, hay que dejar claridad en esto. Todos están en un estado de deshidratación leve, moderada, pero ningún caso grave. Nosotros como sectorial tomamos las muestras respectivas de los alimentos que han consumido estos niños. De los 160 que están hoy matriculados en este CDI, tomamos las muestras de los alimentos que consumieron y fueron llevados al Laboratorio de Salud Pública a la espera de los resultados y reportes. Como por seguridad también se envían muestras al INVIMA para que hagan la perspectiva de filtro de estos y que nos den un diagnóstico preciso de cuál fue la posible causa de esta intoxicación de alimentos en estos niños. Un reporte, un diagnóstico preciso no. Presumimos que normalmente casi siempre se reseñan por productos lácteos, ¿verdad? O pueden ser por los productos cárnicos o consumo de pollo, que a veces es una contaminación de estos y pueden producir este tipo de casos. Pero decir o determinar de manera precisa sería irresponsable hacerlo hasta que no tengamos el resultado por parte del Laboratorio de Salud Pública. Como dije al principio, 77 casos fueron hospitalizados. Ya en el último reporte, en las horas de la mañana, que el equipo de vigilancia de la médica ha ido desplazándose a cada IPS, 20 casos han sido ya dados de año. Bueno, nosotros como autoridad sanitaria inmediatamente realizamos suspensión provisional del centro del CDI hasta que verifiquemos las condiciones sanitarias de este establecimiento y poderle dar reapertura en el futuro si se toman las adecuaciones respectivas de este centro. Valle Du Parc, si aún no has comprado tus boletas, aprovecha nuestra preventa hasta este 2 de septiembre. Compra tus boletas a Palco Individual, Palco Mario desde 65 mil por persona, Palco Luigi desde 55 mil por persona, VIP desde 40 mil por persona y entradas a general desde tan solo 25 mil. Mario, en busca del tesoro. Junto a Luli Pampín, la cosplay número 1 de Sudamérica. Luli Pampín. En una gran adaptación teatral, véalo en el Coliseo Cubierto Julio César Monsalvo, el domingo 3 de septiembre, en su única función 5 de la tarde. Compra tus boletas en preventa con descuento hasta este 2 de septiembre, en la peluquería Antonio Morantes, ubicada en el Centro Comercial Guatapurí, local 2016. Y en la carrera 19, número 9A16, Avenida Los Corticos, celular 304-388-2552. Mario, el musical.